Iniciamos una nueva etapa, un gobierno de izquierda y gobernamos teniendo en cuenta la igualdad social. Atendemos a todos los vecinos y vecinas del municipio y no perdemos de vista la modernización de Puerto del Carmen como destino turístico sostenible y el rescate del sector primario también con atractivo turístico. Todos los vecinos y especialmente nuestros mayores merecen nuestro respeto, nuestra consideración y nuestra dedicación. Contamos en días por primera vez desde el día 25 de mayo con servicio de urgencia, las 24 horas, los 365 días del año. Tenemos 15 proyectos con fondos propios que están en boletín para su contratación. Proyectos y servicios. Lo que es oficina técnica y urbanismo, los expedientes que se han dado de alta, las nuevas solicitudes, han sido 1.169 expedientes, una media en torno de 100 expedientes mensuales, de los cuales hay finalizados 1.026, notificados 1.194, de comunicación previa 2.196. Como ya se dijo, tenemos una oficina semipermanente para el tercer plan de dinamización de Puerto del Carmen en la zona del Fondeadero. Hemos procedido a firmar cuatro convenios del segundo plan de modernización. Se han mejorado y se han estandarizado los procedimientos en cuanto a la oficina técnica para ir a agilizar las cosas y no tanta burocracia. El expediente ya está prácticamente terminado de la modificación puntual del Camino de Berría, aquellas cosas que nos comprometimos con los vecinos en la campaña para poder resolverlo en los próximos meses. Se aprobó un estudio de detalle en el Camino de los Lirios para adquirir suelo para el nuevo proyecto de ampliación del Camino de los Lirios, que ya está redactado. Se está redactado ya el proyecto para el Camino de los Olivos, que esto es el que cruza Machi, Erasomada, Barranco de Tegoyo, que es otra zona para uso y disfrute de los vecinos, que no están en las condiciones óptimas. Se está trabajando en el proyecto de la calle Juan Carlos I, la entrada a Puerto del Carmen, por el instituto y en el proyecto de las calles del entorno de la pila de la barrilla. Los últimos detalles de la modificación del proyecto del centro de buceo, que es otro de los compromisos que ya se ha dicho aquí que teníamos con los operadores del buceo, para hacerlo acorde a las necesidades y a las demandas que ellos estaban planteando.